Muy bien, la verdad es que Quique Pina está en todas las parédicas, en todos los sitios, no sé cómo se apaña, aparece en Alicante, en Alicante están, ha liado lo más grande, el presidente de la Granada, la verdad es que el penalti que le pitan en contra del Hércules en Cádiz es para... Es de cárcel, es de cárcel. Pero bueno, oye, es algo bueno para el presidente, él tiene su amor también en Cádiz y lo que le venga bien a Pina... Incluso han publicado una foto de... Me alegro mucho por él. Incluso en Información de Alicante han publicado una foto de David Navarro al que allí le llaman el Pequi. Allí y aquí. Y aquí, ¿no? También, también. Pues el Pequi por lo visto es el que dice Información de Alicante que es el que ha negociado el tema... Bueno, pero allí están con un cabrero, están levantando ya... Pero bueno, ahí hay por medio también una decisión arbitral y... Bueno, y también hay un... También nos perjudicó a nosotros el Rayo Vallecano. Pero qué culpa tiene... ¿Qué culpa tiene David Navarro y qué culpa tiene Quique Pina que el árbitro piste ese penalti? Que nosotros pudimos estar en segunda división el año de Rayo Vallecano. Que lo anulan y es legal, para mí. Y un penalti a favor del Cádiz que no se... O sea... ¡Qué mal! En Alicante ya lo están viendo. Bueno, eso para que Pina siga asesionando a Alicante. Yo creo que no ha habido nada raro porque Pina ha dicho que el Cádiz iba a subir por narices como dijo que el Granada se iba a salvar. Bueno, está por ver. Por tanto, por tanto... Está por ver porque la suerte de Pina solo existe en Granada hasta el día de hoy. Vamos a ver en Cádiz lo que pasa. Bueno, Chiqui, tú querías hablar del reparto televisivo de Gran Bretaña, de la Premier. Sí, la verdad es que es inaudito que el último club de la liga inglesa... Aquí estoy hablando de Libra, que son 64 millones de Libra que vienen a ser unos 80 y tantos millones de euros. Es decir, que el último de la liga inglesa gana más dinero... Va a cobrar ahora. Va a cobrar este año más que el tercero. ¿Y el primero? Viene a ser unos 150 y tantos, 160 millones de euros. No, la diferencia no es tanta. No es tanta. Pero aquí también, aquí tienen 1.200 millones, allí tienen 2.500. Ahí han firmado ahora uno de 3.200 millones. Pero es que voy a eso. O sea, allí en Inglaterra son por los horarios, porque es el fútbol más listo. Yo creo que con todo lo que estamos viendo, y sobre todo que en el fútbol... Allí en Inglaterra hay que estar engañando... Perdóname, chiqui. La diferencia que tiene Inglaterra y España es que aquí somos muy tontos y ahí son muy listos. No hay término medio. Si yo voy... Porque en Inglaterra están engañando a algún tonto que le está comprando esa vaina. Porque es que, es decir, Inglaterra... Los países asiáticos. Inglaterra, que no gana nada, ni a nivel selección, ni a nivel club de Europa... A eso voy, Pedro. Está vendiendo a límites... Pero que algo habría que hacer cuando en el fútbol... El fútbol español tenemos en estos momentos campeón de Europa. Campeón de la UEFA Champions por parte del Sevilla. Se vende muy barato, se vende muy barato. Es decir, estamos vendiéndolo muy barato, muy barato, y en Inglaterra, pues, el fútbol inglés se lo están comiendo, el mercado asiático. Cosa que cuando ves al Madrid, al Barcelona, pues tendríamos que... Pero, ¿por qué se está comiendo el mercado asiático? Habría que cambiar los horarios, habría que cambiar los horarios, porque en Inglaterra juegan a las 3 de la tarde, que en China son las 9 de la noche. Diego, te voy a decir una cosa. Yo, que te vas, iba a Inglaterra y fichaba al tío que busca ese mercado de negociaciones. Pero me lo traía para acá con urgencia. Es que es increíble que el tercero, el último... Que lo están vendiendo al triple, prácticamente lo que se ven en el mercado. Es que tú fíjate, el último de la Liga tiene más dinero para fichaje que el haya de Asterdán, que todos esos equipos que han ganado copas de Europa... Y están ganando mucho más. Y no tiene las figuras que tiene... Y no tiene, efectivamente, efectivamente. Aquí tienen las dos figuras mundiales, Ronaldo y Messi, que eso en China se... No, Ronaldo y Messi y todo lo que tiene el Barcelona y el Real Madrid. Y el Atlético de Madrid, el Valencia, el campeón de la UEFA, el Sevilla, el Sevilla... Pero, Pedro, Ronaldo y Messi los conocen en todo el mundo. A uno del Atlético a lo mejor lo conocen. Pero además hay competitividad. Mira, yo creo que efectivamente el reparto hay que hacerlo de otra manera. Mira, bueno, pues a pesar de ese reparto tan canalla, tan cruel para los equipos pequeños... Te voy a decir una cosa. Oye, hay equipos pequeños que se le hacen pasar canutas a Madrid o a Barcelona. Es decir, ves partidos competitivos y luego, muy competidos, y luego entre ellos se ofrece, a mi juicio, muy buen nivel. Tú te ves a un gran... Hay un corte muy grande. Un Ibarra de Vallecano, un Ibarra de Vallecano, no le tiene que envidiar nada a un... Eberton, Tottenham, Eberton. Pues eso te estoy diciendo. Para nada. Eso te estoy diciendo. Tú fíjate aquí en España. Bueno, pero saben vender eso de aquí por fuera. Pero bueno, pues por eso, al que hay que citar a la gerente que lleva a la gerente que lleva a la gerente que lleva a la gerente. Pero vamos a ver, si es que aquí hay una cosa que es fundamental y es primordial, es el horario de los partidos. El tema de los horarios. El horario es un tema de los horarios. El horario es un tema de los horarios. Nosotros aquí le hemos partido a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10. Eso quién lo ve en China, nadie lo ve a esa hora, porque están ya más que durmiendo. Mira, Diego, el Madrid ficha a Cristiano, el Barcelona a Messi. Y Tabas tiene que fichar al gerente de la premia. En Inglaterra. Claro, esa es la figura del fútbol mundial. En Inglaterra. Pero es muy importante lo que dice él. Cuando estás allí en Asia, por ejemplo estás en China, y tú ves esos partidos, los que juegan aquí, allí es de madrugada, no puedes verlos. Y en cambio en los otros, tú pones la tele, tiene un partido inglés, un partido alemán, lo tiene durante el día, que es cuando lo puedes ver. Pero esa es la diferencia. Pero Rafa, ya que hemos cambiado en tantas cosas el mundo del fútbol, que ha cambiado otras, y los horarios además, como dice Diego, que son unos horarios que no lo entiende nadie. Oye, pues tendrás que adaptarte y tendrás que poner el partido a las 3 de la tarde si hace falta poner un partido a las 3 de la tarde. Pero vamos a ver si es que no hay esa nada para ver el fútbol aquí por la televisión. Es que no es el sotufa y te han vendido entre los 1.200 millones los derechos de televisión. Y fíjate cómo se juega en Inglaterra. Todos los partidos se juegan a las 3 de la tarde. Todos al bodó. Uno que se juega por la tarde a las 6 y otro el lunes que se juega a las 6. Pero no, Diego, yo no creo que... Y el resto todo a las 3 de la tarde. Vamos a ver, perdóname un momento, esto no puede ser tan simple. El problema no es poder ser solo de los horarios. Tiene que haber otras... No, que tiene un mejor marketing la Premier que la Liga Española. Es así. Ellos tienen una mejor fórmula, tienen un mayor atractivo para mostrar eso y para venderlo al mercado asiático, al africano, a donde sea, que está llevando a encontrar los operadores que le están dando esas cantidades económicas tan desorbitadas. Hoy se hablaba de un canal de Al Jazeera que quería comprar los derechos del Real Madrid y del Barcelona para dar los 20 partidos de uno y 20 partidos de otro por 250 millones de euros. Pero bueno, sin Inglaterra eso es pecata a minuta. Si eso se los llevan los cuatro equipos de abajo. Pero claro, aquí el Madrid y el Barcelona los están engrandeciendo, efectivamente, pero al resto de equipos no... A ver un momento, ahora de la pausa, que Chiqui me ha dado a hablar de Caparrón, no sé exactamente qué ha pasado, pero él me trae un comentario acerca del que ha sido su amigo. Él lo veneraba, pero se ve que... Trajo hasta una foto. Hasta la foto. Fíjate si lo generaba. Que le retiró su amor en un momento determinado. Algo ocurrió entre ellos. A ver, vamos a hacer una pausa.